Todo esto es crítico porque el costo del cibercrimen está pronosticado en crecer a 6 trillones de dólares para el 2021. Los ataques se van a volver más sofisticados, van a crear mayor nivel de disrupción y se van a requerir más recursos para poder contrarrestarlos. En fin, hay una confluencia de problemas, cambios rápidos en el contexto, la complejidad de muchos productos y fabricantes, el eslabón débil del usuario y la falta de talento. Esto nos lleva a no tener tiempo para investigar un 50% de todas las alertas e inclusive no poder remediar la mitad de la cuarta parte que sí investigamos y resultaron legítimas. Todo conduce a un tiempo de detección y remediación muy laxo e inaceptable. El tiempo promedio de detección de una brecha es de 197 días o más de 6 meses y el tiempo de remediación está en el promedio de 69 días. El costo promedio de las brechas es de 3.8 millones de dólares sin contar la pérdida de confianza, el impacto en la reputación, en la marca o inclusive la pérdida de puestos de trabajo.